Amotinamientos dejan al menos 18 muertos en cárceles de Cotopaxi y de Guayaquil. Seguridad El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores Naí dio a conocer que por los incidentes registrados este miércoles 21 de julio en el Centro de Privación de Libertad para Varones en el Guayas, penitenciaria del litoral, en la vía Daule y en Cotopaxi número 1, han fallecido 18 personas privadas de la libertad. Mediante un comunicado, la entidad señaló que hubo enfrentamientos entre los internos de los pabellones 7 y 8, dejando como resultado ocho reos fallecidos, así como también tres policías heridos. Los agentes de la Policía Nacional se movilizaron hacia el reclusorio luego de recibir una alerta sobre aparentes disturbios en el centro penitenciario. Tania Varela, comandante general de la Policía, indicó que los uniformados están estables y se recuperan en una casa de salud. Además, se manifestó que las unidades tácticas policiales tomaron el control en el interior del centro penitenciario. En cambio, en el Centro de Privación de Libertad, Cotopaxi número 1, hubo un amotinamiento que deja hasta el momento 10 reos fallecidos, 35 internos heridos y 6 policías heridos. La SNAI señaló que también hubo daños en zonas administrativas y que en ambas situaciones se retomó el control de los centros penitenciarios. La tarde del último martes, en el Centro para Detención Provisional, en Guayaquil, aledaño al reclusorio, se reportó la fuga de un reo considerado de alta peligrosidad. Sobre este tema, la palabra la tiene Alexis Moncayo en el segmento Pichincha Opina. 7 de la mañana con 10 minutos, reitero nuevamente el saludo cordial y afectuoso a todos quienes están ya conectados con nuestra transmisión, tanto en las redes sociales como también en nuestra FM 95.3, 94.5, en la frecuencia modulada. A ver, aquí hay muchas cosas para ir abordando este tema y para ir desmenuzándolo. Lo primero decirles que, y fíjense ustedes como unas cosas cambiaron para bien y otras simplemente no cambiaron y siguen exactamente igual y parecería que esto es como una continuidad de lo que estábamos viviendo hasta el 24 de mayo pasado, en que nos gobernó Lenín Moreno. Porque de este tipo de eventos ocurrieron algunos y en el periodo anterior casi, casi con una centenar de personas privadas de libertad asesinadas dentro de los centros de rehabilitación social. Es fácil decir, fallecidas, ¿no? Se murieron. 18 personas se murieron ayer, no, no, no se murieron, fueron asesinadas. Y las imágenes que vimos durante el periodo anterior eran espantosas, eran escalofriantes, eran horribles. Y yo les digo por qué en unas cosas se cambia y en otras no, porque además creo que hay que asumir el rol de hacer periodismo crítico, de reconocer cuando las cosas le están saliendo bien al gobierno, como por ejemplo en el plan de vacunación. Lo mencionaba ayer, lo dije el lunes, lo ratifiqué el martes. Y en lo del plan de vacunación creo que hay, dejando de lado algunos detalles, ayer algunas personas me decían, bueno, ¿y de qué realidad estás hablando? Porque a mí me pasó tal cosa. Puede ser que sea distinto, pero mi experiencia fue buena cuando me fui a vacunar, aquí muy cerca en la Salesiana. Todos los días he visto en la Plaza de la República, donde han articulado esfuerzos la Prefectura de Pichincha y el Ministerio de Salud, hay un proceso ordenado para que la gente se vacune en las instalaciones de Pichincha Humana, con todo el personal médico y la logística que tiene el área de salud de la Prefectura de Pichincha. Hay un proceso ordenado, la gente está bien tratada, pero hay otros sectores en donde no. Tengo entendido que en Guayaquil hubo mucho desorden en la vacunación, así como en otros sectores de igual manera. Pero de la experiencia que yo viví, por lo menos estuvo bien la vacunación. Y ojalá se siga vacunando más gente y ojalá el proceso y el plan de vacunación nacional que está liderando el gobierno llegue a buen puerto y logren su objetivo, que además fue una oferta de campaña, los 9 millones de ecuatorianos vacunados en los primeros 100 días de gobierno. Y ojalá incluso superen esas expectativas, porque la vacunación significa recuperación y reactivación en todos los ámbitos. En lo laboral, en lo económico, en lo productivo, en lo turístico, etcétera, etcétera. Mientras más ecuatorianos estemos vacunados, eso no le hace bien únicamente al gobierno, le hace bien al país, le hace bien a usted, a su familia, a todos nosotros. Mientras más personas se vacunen, eso es mejor. Pero en contrapartida, mientras vemos que la vacunación está avanzando, hay otros vacíos que deja el gobierno y que no han sido ordenados. Hoy estamos 22 de julio, estamos a 48 horas de que el presidente Lazo y su gobierno cumplan los primeros dos meses al frente del gobierno, los primeros 60 días. Y resulta que en estos dos meses todavía el gobierno nacional no ha designado a una persona o al funcionario que esté a cargo de la dirección del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores, SNAI. Es decir, el organismo que está a cargo del control penitenciario está sin una cabeza, está sin un funcionario que tome las riendas de la institución y que se debe adelante todos los programas estratégicos, la planificación y demás, de la SNAI, del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores. Y mientras de eso pasa, mientras el SNAI está a céfalo, ocurre que en el Centro de Privación de Libertad del Guayas Número 1 se produce un motín en donde hay ocho internos asesinados. Hay tres agentes de la Policía Nacional heridos. Y el mismo día, en el Centro de Privación de Libertad de Cotopaxi Número 1, se reporta otro amotinamiento que deja 10 personas privadas de libertad asesinadas, alrededor de 35 privados de libertad heridos y 6 agentes de la Policía Nacional heridos. Presidente, señores del gobierno, ministra, vela, usted que ayer en horas de la mañana otra vez volvió a la vieja y confiable, cuando creíamos que ya, o sea, Correa dejó el poder en este país del 24 de mayo del 2017. Han pasado cuatro años y dos meses y ustedes no pueden sacárselo a Correa de la Cabeza. Atiendan las cosas que tienen que atender, ministra de gobierno, presidente Lazo, autoridades del gobierno, háganse cargo de las cosas que tienen que asumir. Nombren un funcionario que se ponga al frente del sistema de rehabilitación social. No dejen en soletas eso que en el gobierno de Moreno fue un desastre. Los centros de privación de libertad fueron dejados a su suerte. Y hay algo ahí que los especialistas en el área de seguridad, algunos académicos y abogados también que investigan mucho estos asuntos relacionados con la delincuencia organizada y demás, vienen alertando desde hace mucho tiempo. Y es algo en lo que el gobierno tiene que poner atención, porque, digamos, ya basta de decir que la culpa es de Correa, que la culpa es de los 10 años, de la década ganada, de la década robada y de todas esas muletizas ridículas que se inventó Moreno. No caiga, ministra Vela, en ese mismo guión absurdo y patético de Michelena, de Romo, de Rolán y de todos esos que acompañaron a Moreno en su gobierno, que fue un desastre. No replique los mismos errores de un pésimo gobierno. Marquen la diferencia. Si ustedes creen que son mejores que el correísmo y mejores que el morenismo, pues no intenten parecerse a ninguno de los dos. Pues me parece que la cosa está hasta sencillísima, ¿no? Pero no hacen ningún esfuerzo, porque usted ayer va a una entrevista en televisión, en un canal nacional, a hablar de Correa. Y hablando de Correa, usted no va a solucionar estos problemas de seguridad. Y les decía, académicos, abogados, gente que está metida en la investigación en los temas de seguridad, dicen que las cárceles, que las cárceles están tomadas por bandas que se dedican al narcotráfico. Por bandas que están aparentemente incluso hasta más organizadas que el propio Estado. Y si el Estado, si el gobierno nacional en este caso, no logra tomar el control y garantizar la seguridad de estos centros de rehabilitación, en donde ellos pueden, a través de los guías penitenciarios o a través de la Policía Nacional, mantener el control y el orden, entre cuatro paredes, mucho menos van a poder controlar a esas mismas bandas que tienen a gente dentro de las cárceles, como también fuera. Va a ser muy difícil que ustedes controlen este asunto de la seguridad en el país entero, si dentro de cuatro paredes no pueden hacerlo. Y no van a poder hacerlo porque se están ocupando a través de la politiquería. De seguir en ese rol, insisto una vez más, bastante absurdo y patético, de echarle la culpa a alguien que hace cuatro años y dos meses ya ni siquiera vive en este país. Esta no es una defensa correa, además, ministra Vela y presidente Lazo. Esta es una crítica a su gobierno, que se va ya dos meses en funciones y que hasta el día de hoy no ha designado una autoridad que se haga cargo de la rehabilitación social de este país. Y yo creo que para todo, además, hay un momento. Hay un momento para la farra, hay un momento para la distracción, hay un momento para el estudio, hay un momento para el trabajo, hay un momento para las responsabilidades. Y yo creo que después de lo sucedido ayer, que dejó un saldo trágico de 18 personas asesinadas en los centros de privación de libertad, no era el momento para subir un TikTok, presidente Lazo. Porque mientras usted sigue recibiendo en el Palacio de Gobierno a youtubers, a tiktokers, a influencers y bailando y haciendo coreografías, pasan cosas como estas, que no son ajenas a la realidad de todos los ecuatorianos. Le digo por qué, insisto una vez más, porque las bandas que están controlando aparentemente las cárceles tienen también gente afuera. Porque asesinatos, robos, asaltos ocurren todos los días. Y son esas cosas de las que usted tiene que encargarse. Más allá de los anuncios grandilocuentes que hace su gobierno y que son aplaudidos por los grandes medios de comunicación, que siguen siendo los grandes aliados del gobierno. Esa prensa que antes se rasgaba las vestiduras en la defensa de la libertad de expresión y que se creía la gran crítica del poder. Ahora, de estas cosas, casi no dicen absolutamente nada. Casi, casi no dicen nada. Y ponen grandes titulares y hablan del diseñador, de la esposa del presidente, de la primera dama, y hablan de quién le maquilla. Y ahora dicen que se va a gastar de su propio bolsillo 800 mil dólares para readecuar el Palacio de Gobierno. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que eso es gratis? Gastarse casi un millón de dólares para la readecuación del Palacio de Gobierno. Así, así nomás, porque soy súper hiper generoso. Cuidado, ¿no? Cuidado y no seguimos comiendo ese cuento de la bondad a través de estas donaciones, entre comillas, para la adecuación del Palacio de Gobierno, que finalmente en estos cuatro años le va a brindar comodidad a él y a su familia. Pero que es un bien público y que si hay algún tipo de adecuación, tiene que hacerse con recursos públicos, presidente. Porque seguramente esos 800 mil dólares van a ser recuperados de otra forma. No necesariamente de un reembolso de parte de Carondelet a las cuentas del presidente. Habrán otras cosas mediante las cuales se va a recuperar esa plata que aparentemente la va a donar el presidente. Pero esas cosas los medios las promueven, y las ensalzan y las enmarcan mientras pasan estas otras. Mientras se siguen matando los privados de libertad en las cárceles, mientras la delincuencia organizada sigue generando esa calentura dentro de los centros de rehabilitación. Y también eso se traduce en la violencia en las calles, donde también hay casos espantosos como el asesinato del abogado Harrison Salcedo a plena luz del día, o del asesinato del Cholo Mendoza en la provincia de Los Ríos, en Quevedo. Y otros adicionales que han pasado y que siguen ocurriendo en las calles de Ecuador. Hay que ocuparse de los temas importantes, presidente. Hay que ocuparse y que siguen